Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo desde el que nos veas. Somos Antonio y Mariela de Avatar Psicólogos y Grace of No Age, y hoy te traemos una buena noticia y una mala noticia en el Día de la Salud. La buena noticia es que a nivel emocional eres absolutamente libre para vivir la vida que tú creas, que tú deseas. Esto es muy bonito, pero hay una mala noticia, que es que llevas toda la vida programándote para que sea lo contrario, para centrarte mucho más en lo que te falta y centrarte mucho más en lo que te produce una amenaza que para aquello que te acaricia el alma. Así que hoy, desde Avatar Psicólogos, vamos a tratar el tema de la salud emocional, poniéndole el foco o recordándote, record, re, que es volver, y cordis, que es corazón, queremos recordarte que en tu corazón tienes una información muy valiosa, que es esta en la que eres libre, y que tu libertad y tu bienestar emocional no está fuera, no depende de que alguien te trate bien, no depende de que alguien responda a tus expectativas, no depende de cómo te trate otra persona o de la actuación de otra persona. Tu salud emocional es 100% lo que tú haces con lo que te pasa alrededor. Tu salud emocional es 100% tuya y está en ti. Así que hoy os queremos recordar que volváis a vosotras mismas, que volváis al corazón, para desde ahí poder liberar vuestra vida. Y es que nuestra mente, os decía, que está programada para mentirnos. Tenemos una mente, un cerebro que se construyó hace miles de años, y hace miles de años, pues sobrevivir un día más en el planeta, pues era todo un reto. Estamos viviendo una, desde nuestro punto de vista, estamos viviendo, esto es más de Mariela que mío, pero se lo robo, aprovechando que yo he empezado, estamos viviendo una experiencia espiritual en un cuerpo humano, y esa experiencia espiritual, desde mi punto de vista, tiene que ver con nuestra evolución. Pero claro, no es la misma la evolución o el momento que tenemos ahora mismo, en el siglo XXI, en el 7 de abril de 2024, que la evolución o que el momento vital que vivían nuestros antepasados hace miles de años. Y hace miles de años lo único importante era sobrevivir. Y para sobrevivir, creamos un cerebro que le da mucha más importancia a una amenaza que algo que nos hace sentir bien. Porque si yo estoy en la selva y hay preciosas cebras, preciosas jirafas, bonitos pájaros, si hay un montón, la hierba está fresca, el amanecer está precioso, si todo es increíble, pero hay un solo depredador, mi mente va a despreciar toda la información que no suponga una amenaza para mí. Y es que para poder tener esta evolución en esta experiencia espiritual que estamos viviendo en la Tierra, lo más importante es salvaguardar nuestra biología. Por eso estoy seguro que hay otras compañeras nuestras que os están hablando de la salud física. Porque lo primero sería garantizar nuestra supervivencia, garantizar la salud biológica. Y una vez que tenemos una salud biológica en equilibrio, entonces ya podemos ir a la salud emocional. Si alguna de vosotras se encuentra enferma, pues me imagino que toda la atención y toda vuestra vida estará circulando alrededor de tratar de pasar de la enfermedad a la salud y de recuperar la salud. Mi gata está de acuerdo, no sé si la estáis oyendo o maullando. Entonces, una vez que tenemos la suerte o nos hemos tratado suficientemente bien como para estar en salud, lo siguiente que merecemos, y ya pasamos un poquito más a la experiencia evolutiva, es tener unas emociones que nos permitan amplificar nuestra percepción y vivir en amor, en agradecimiento, en libertad, bueno, pues vivir en gozo, que es lo que todos merecemos. Pero claro, en cuanto nuestra percepción detecta una amenaza, nuestro cerebro y toda nuestra atención va a ir ahí. Por eso, una de las cosas que igual trabajamos en otro momento es convertirnos en maestras de la atención, porque la atención es una maestría y la tenemos que desarrollar para que no sea algo automático que nos maneja, sino que sea algo que nosotros dirigimos. Aquello donde ponemos la atención sabéis que crece en nuestra vida, o sea, allí donde va la atención va la energía, y aquello donde invertimos nuestra energía pues va a crecer en nuestra vida. Así que convertirnos en maestras de la emoción, de la atención, nos va a llevar a un dominio mucho mayor de nuestras emociones. Y una de las cosas que yo quería trabajar aquí, desde mi punto de vista como psicólogo, es la mentira de el otro me ha hecho daño. Muchas veces nos pillamos diciendo, es que el otro con lo que ha hecho me ha hecho daño. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos cogiendo un evento y lo estamos poniendo como causa, lo que el otro ha hecho es la causa de mi daño, que es el efecto. Entonces estamos uniendo directamente lo que otro hace con cómo yo me siento. Eso es fácil de observar, que nos hace muy dependientes de lo que el otro hace. Y somos personas independientes. Independiente significa que dependemos de nuestro interior. Pero claro, si se nos olvida que entre esa causa y ese efecto que nosotros estamos percibiendo, hay un paso intermedio que es nuestro interior, entonces perdemos nuestra independencia para empezar a ser dependientes del exterior. Así que sí, entre la causa, lo que el otro hace y lo que yo siento, en el medio está mi cerebro haciendo un montón de maquinaciones. Vamos a poner un ejemplo. Estamos en una fiesta, voy con mi pareja y mi pareja está hablando con todo el mundo siendo muy simpático y a mí no me presta atención. Y entonces yo me enfado porque mi pareja no me está prestando atención. Y en algún momento de la noche, muy enfadado, me acerco a ella o a él y le digo, es que hay que ver porque estás hablando con todo el mundo y ya estoy enfadado. Si yo le digo eso de enfadado, lo más normal, si somos seres humanos pues que hemos sido educados de una manera estándar, todavía no somos maestros ni de nuestra atención ni del manejo emocional, pues lo más normal es que si yo le digo algo de manera agresiva, la otra persona se defienda y se ponga a justificar que ella no ha hablado con otras personas, que lo que pasa es que estamos en una fiesta y es normal hablar con otra gente, que nosotros ya hablamos todos los días en casa, bla, bla, bla. Y empezamos a una discusión del quién tiene razón. Yo empezaría a rebatirle que está bien que estemos en casa, pero que a la fiesta hemos venido juntos. Bueno, un lío que me imagino que todas conocéis, los líos en los que nos metemos. Pues a lo que os invitamos desde aquí es a que pongáis atención a, en vez de centrar vuestra atención en lo que el otro ha hecho, centrar vuestra atención en cómo me siento yo con lo que el otro ha hecho, qué me está pasando a mí, cuál es mi necesidad insatisfecha, qué me falta. Porque si a mí no me falta nada, que mi pareja hable con mucha más gente en una fiesta cuando yo estoy hablando con otra muchísima gente y todas interesantes, o estoy buscando qué personas son interesantes y con las que me quiero relacionar, pues no tendría demasiado problema. Lo normal es que me alegrase de que mi pareja está conociendo a gente nueva, está teniendo una experiencia bonita y está siendo estimulada y está, pues, divirtiéndose en la fiesta. Eso sería lo más normal si yo amo a esa persona. Entonces, ¿qué está pasando en mí? Y lo que vamos a descubrir, seguramente luego Mariela os dará algunos apuntes sobre esto, es que todo lo que a mí me molesta tiene que ver con las necesidades básicas que yo no tengo satisfechas dentro de mí o las carencias que yo arrastro, mis heridas emocionales. Yo me preguntaría, si a mí me está molestando que mi pareja está hablando con todo el mundo, ¿qué me falta? Pues, me falta atención, por ejemplo. Me falta valoración, sentirme más valorado por ella y que me ponga a mí primero en vez de estar priorizando a otras personas antes que a mí. Bueno, me voy a quedar con esas dos para no hacerlo muy largo. Atención y valoración. Entonces, cuando yo le echo la culpa a ella de cómo yo me siento, ¿dónde estoy poniendo mi atención? ¿En mí o en el afuera? Con lo cual, mi actitud está haciendo que yo no me esté atendiendo a mí mismo. Estoy atendiendo a lo que yo necesito o a lo que ella ha hecho. No me estoy atendiendo a mí mismo. Es decir, le estoy culpando, estoy culpando a esa persona de algo que yo no estoy haciendo en mí mismo, que es poner la atención en mí. Si yo me pregunto qué me pasa a mí, qué está ocurriendo dentro de mí, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo cuando está pasando esto, entonces yo estoy poniendo la atención dentro de mí. Yo me estoy atendiendo primero. Y la valoración. Lo mismo. Si yo estoy poniendo el foco en lo que esa persona está haciendo, en lo que ella está haciendo, dejo de ponerme el foco en mí. Si yo me comparo con otras personas, ¿me estoy valorando? Si yo incluso me asusto o entro en pánico porque mi pareja puede estar con alguien más interesante que yo o puede divertirse más con otra persona que conmigo, ¿me estoy valorando o me estoy desvalorizando? Entonces, vamos a descubrir que todo lo que nosotros culpamos al otro que nos está haciendo daño, esa es mi gata jugueteando, todo lo que culpamos al otro que me hace daño, en realidad, lo que nos falta no nos lo estamos dando a nosotros mismos, que sería una de las soluciones de las que hablaremos después. Así que, si yo pongo atención en mí, si yo me centro en cómo estoy sintiendo y me conecto conmigo mismo, eso me hace sentir más atendido o menos, pero esta vez por mí. Si yo me valoro, yo soy consciente de cuál es mi valor personal y que yo puedo ser interesante para mucha gente y que mi pareja puede hablar con quien sea porque yo soy su prioridad número uno y después de hablar con quien sea va a volver a mí porque es conmigo con quien está, si yo me valoro a mí mismo y me doy valor, ¿cómo me siento? Me siento muchísimo mejor porque soy yo el que tengo la capacidad para darme a mí lo que necesito. Quizá cuando era un niño no tenía esa capacidad, pero ahora mismo sí tengo la capacidad para resolver yo todas mis necesidades afectivas. Obviamente, somos seres sociales y si estoy en pareja, estoy en pareja por algo y tenemos que hablar y un montón de cosas, ¿sí? Tengo una gata muy juguetona. Porque esto cuando a mi gata escucha que todo el poder está dentro de ella y que ella tiene la solución a todo, se pone súper emocionada y se pone aquí a restregarse con el ordenador. Es como que me está diciendo sí, sí, es así, es así. Y entonces, bueno, pues aunque yo dependo de mí mismo para valorar si esto que estoy diciendo me lo creo o no y alguien me lo refuerce, pues me hace bien. Pero no lo necesito, ¿no? Podemos jugar con esa cosa. Me hace bien, pero mi valoración interna es suficiente. No necesito que el otro me valore desde fuera. Si yo me atiendo a mí mismo y me valoro a mí mismo, voy a entrar en mucho más equilibrio emocional. Voy a estar más tranquilo conmigo mismo. Esa parte de mí que se siente en carencia, esa parte de mí que tiene una necesidad insatisfecha, si yo me empiezo a atender a mí mismo y yo me valoro a mí mismo, se va a sentir mucho más tranquila. Y desde esa tranquilidad puedo ir a mi pareja y pedirle lo que yo deseo. Si deseo que compartamos más ratito en la fiesta, porque mi fantasía es que íbamos a ir a la fiesta para compartir juntos, pues yo le digo, cariño, me encantaría que pasásemos más tiempo juntos. Sé que te estás divirtiendo, sé que estás hablando con mucha gente y eso me parece muy bien, pero ¿te importaría que compartiéramos un rato más tú y yo solos? Y esa pregunta, si yo se lo digo normal, mi pareja se cierra o se abre. Si se lo digo enfadado, soy como un depredador, entonces mi pareja va a enfocar en mí, está claro, soy un problema, pero se va a cerrar y va a intentar huir de mí. Si yo se lo pido con amor y si lo pido como una petición, especialmente si eres una mujer, los hombres somos proveedores, si se nos ataca y se nos dice lo estás haciendo mal, me siento mal por tu culpa, nuestra faceta de proveedor se siente muy amenazada y empezamos a defendernos para explicar que no somos malos proveedores, lo cual seguramente si eres hombre y estás escuchando esto, la estás liando muchísimo más. Cuanto más te defiendes, menos estás escuchando la necesidad emocional de la otra persona. Así que una de las cosas que tenemos que aprender es a dejar de justificarnos, dejar de explicar, dejar de defendernos y escuchar más lo que el otro siente y por qué lo siente. Y si yo le explico a esa persona, especialmente si es un hombre, si le hago una petición directa de lo que yo necesito, de lo que yo anhelo y le explico que él tiene en sus manos algo que me podría hacer sentir bien, como pasar más rato conmigo, es muy fácil que el hombre, al tener una posibilidad de satisfacerme y ser un gran proveedor, se ponga directamente a hacerlo y responda afirmativamente o responda con interés a lo que yo le planteo. Ojo, si yo estoy en equilibrio y le pido algo, cuando yo pido algo, tengo que estar abierta también a que me digan que no. Yo te pido algo y te lo pido con la libertad, dándote la libertad, desde mi libertad te doy la libertad para que tú me contestes sí o me contestes no y si me contestas no, pues lo puedo aceptar sin crear una discusión o sin crear un problema. Quizá después yo me tendría que plantear si realmente quiero tener una pareja que cada vez que salimos no me hace ni caso, pero es una cosa que es más después, no en ese momento, porque en ese momento nuestra mente no va a funcionar con facilidad. En cuanto nuestra mente está secuestrada por emociones negativas, nuestra parte racional lo único que hace es justificar nuestras emociones negativas. Nuestro cerebro está hecho para que el cerebro emocional reciba la información más de medio segundo antes que nuestra parte racional. Así que cuando nosotros tenemos una emoción, lo habréis vivido muchas veces, si yo me siento triste, todos mis pensamientos van a justificar la tristeza y todos mis pensamientos van a ser tremendamente oscuros y tremendamente depresivos. Si yo me siento contenta, pues todo lo que me pase le voy a dar un tinte de color más bonito, porque, bueno, pues que si hay un problema no pasa nada, el problema nos supone un reto y nos ayuda a mejorar. Y entonces si estoy alegre, pues una cosa que salga mal es un reto que nos ayuda a mejorar. Y si estoy triste, una cosa que salga más es, ves, todo es horrible, todo está fatal y hoy no es mi día. Entonces como las emociones nos manejan, mucho cuidado con hacer discusiones de pareja o con intentar resolver un problema cuando estamos muy emocionados. No es muy bueno tomar decisiones cuando estamos demasiado alegres, porque podemos tomar decisiones basadas en la alegría y no en la estabilidad y no es demasiado inteligente tomar decisiones ni hacer una conversación importante cuando estamos manejadas por la rabia, por el miedo o por la tristeza. Así que desde aquí o desde mi punto de vista, ahora os paso con Mariela que va a continuar con esto, os invitamos a que con la excusa del día de la salud tomáis las rindas de vuestra salud emocional y vayáis mucho más hacia adentro cuando os sentís mal que a buscar razones y motivos fuera, porque es posible que vuestro cerebro os esté engañando. Muchísimas gracias y os dejo con mi compañera Mariela que va a continuar explicándoos qué podemos hacer para tener una mejor salud emocional. Gracias Antonio. Muy interesante todo lo que Antonio nombraba. Me acordaba de un libro que leí una vez que decía la buena noticia es que nadie puede hacerte feliz y la mala noticia es que nadie puede hacerte feliz. Al final, cuando nosotros nos centramos y ponemos nuestra atención en lo que sí podemos resolver y en lo que sí tiene que ver con nosotros es cuando nosotros podemos asumir nuestra responsabilidad y estamos en el adulto. Esto que Antonio hablaba que tenía que ver con entrar en espacios de inseguridad al final nos lleva a un espacio que nosotros muchas veces en el crecimiento personal nombramos como el niño interior, que es ese espacio en el que aparecen esas memorias infantiles. Siempre que nosotros vamos hacia el pasado, siempre que no podemos mantenernos en el momento presente, cuando vamos al pasado aparecen esas memorias infantiles. El hecho de poder tener la atención en el momento presente, ocuparnos y hacernos responsables de lo que está habitando en nosotros, de nuestro mundo emocional, de lo que se está moviendo internamente en mí, me permite estar en el adulto. Para mantenernos en un espacio o para mantenernos en un espacio de bienestar, para poder crear en nuestra vida espacios de amabilidad y de amor, crear una vida que nosotros podamos amar, una vida que esté en coherencia con lo que nosotros necesitamos y nosotras sentimos, es necesario poder aprender a gestionar nuestras emociones. Trabajar desde el adulto con esa parte infantil que muchas veces siente que es pequeña, que se siente insegura, que no se siente válida. Sí es verdad que en el trato con el otro y en el vínculo con el otro muchas veces aparecen todas esas inseguridades. La invitación en este espacio y la invitación en este mes que es el mes de la salud, nosotros nos orientamos específicamente a la salud emocional, es que hagamos cosas que nos permitan aprender a gestionarnos, nos permitan responsabilizarnos, incluso responsabilizarnos de nuestro estado emocional, poder observar nuestras emociones, poder identificar qué emoción estoy sintiendo en este momento. El tema del hecho de que nosotros podamos parar, el hecho de que nosotros podamos centrarnos, podamos respirar, ya nos trae al momento presente. Simplemente el hecho de parar, el hecho de ser consciente que está sucediendo algo en mí, da igual que no sepa en este momento qué está sucediendo, da igual que no tenga claro en este momento qué se está moviendo internamente en mí o qué emoción es la que estoy sintiendo. Simplemente parar, simplemente poder respirar, hacemos ese espacio, generamos un espacio entre lo que está sucediendo y la reacción o la respuesta que yo puedo dar. Cuando hay una reacción, cuando yo reacciono, reacciono de manera inconsciente y reacciono con los patrones antiguos, reacciono con todo lo que yo he vivido y he experimentado anteriormente en mi vida, con la imagen de papá, con la imagen de mamá, como ellos resolvían los conflictos, eso es lo que está en mí de fábrica, eso es lo que aprendí yo directamente. Cuando yo puedo parar y puedo respirar, no solamente voy a tener la información necesaria que he vivido en mis vínculos con mis padres, sino también todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo he buscado, todos los cursos que hice, todas las relaciones que tuve, todas las formaciones, las terapias, eso me permite contar con la información que habita en mí, eso me permite responder desde el momento presente. Entonces, la invitación es que nosotras podamos ser conscientes de que esto sí depende de nosotros, no depende del otro. La gestión emocional, la buena gestión emocional, depende de nosotras. Hacernos responsables de lo que nosotros queremos vivir, hacernos responsables de nuestro estado de ánimo, depende de nosotras. Nutrir la vida de cosas que nos hagan bien, de circunstancias que nos hagan bien, de personas que nos hagan bien, depende de nosotras. Y tenemos derecho a elegir con quién queremos juntarnos, qué queremos leer, qué cursos queremos hacer, qué queremos ver en la tele, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y eso es nuestra responsabilidad. Muchas veces, porque nos sentimos agobiadas, porque sentimos que las circunstancias nos están llevando y nos están arrastrando, dejamos que otros elijan por nosotros. Dejamos que otros elijan por nosotros. Y esto nos pasa a todos. Da igual la cantidad de cursos que hayamos hecho, las formaciones que tengamos, a qué nos dediquemos. Da igual. Llega un momento que cuando estamos en la rueda y cuando no conectamos con lo que realmente nosotros queremos hacer y con lo que sí nos hace bien, empezamos a dejar que el otro decida por nosotros. Pues es momento de volver. Es momento de volver a uno y de poder decidir qué es lo que quiero para mi vida. Y de empezar con algo. Recuerden el poder de los pequeños pasos, que en Grace lo hemos hablado muchas veces, porque es algo muy importante. Cuando nosotras leemos algo, alguna información, algún artículo, algo que resuena con nosotros, que sentimos que nos hace bien, bueno, comenzamos de a poco a incorporarlo en nuestra vida. Confiemos en eso, confiemos en el poder de los pequeños pasos. Esto que estamos haciendo con nosotros, con Antonio, hablando de la gestión emocional, hablando del mundo emocional, es información. Esto que habló Antonio, que tiene que ver con las emociones, cómo pararme ante las emociones, cómo responder ante las emociones. La próxima vez que yo pase por un conflicto que tenga que ver con mi pareja, me voy a acordar de esta información, porque esta información ya está en mí. Nútranse de cosas que hagan bien. Nutramosnos de cosas que nos hagan bien. información que tenga que ver con lo que yo quiero crear en mi vida, tenga que ver con lo que yo quiero desplegar en mi realidad. Y si hoy no pude, no pasa nada, mañana tengo otro día y pasa otro, para poder crear aquello que yo quiero. También seamos compasivas con nosotras mismas, que muchas veces somos muy críticas, no somos nada amables, tenemos una voz que es muy dura y que nos dice lo que está mal, lo que no pudimos hacer, pero nos falta la otra vocecita que nos dice lo que sí está bien en nuestra vida, lo que sí podemos lograr, lo que sí pudimos hacer. Muchas veces esta conciencia de progreso nos acerca un poquito a la felicidad, un poquito al menos a la felicidad, mirar hacia atrás y darnos cuenta lo que sí hemos conseguido, los caminos que sí hemos recorrido, aquellos imposibles que se convirtieron son imposibles. Poder tener esa mirada y esa conciencia de progreso nos permite reforzar e ir acercándonos cada vez un poquito más a aquella imagen que nosotros queremos ser. Entonces, es muy importante en este espacio quedarnos con la idea de que nosotros sí podemos ir creando esa realidad para nosotros. Nosotros sí podemos ir eligiendo aquello que necesitamos o que creemos que necesitamos en cada momento. Podemos dejar de elegir también y podemos, si no nos gustó la elección que hemos hecho cambiar. Tenemos mucho tiempo, tenemos muchas opciones, el mundo está lleno de posibilidades y podemos cambiar de opinión las veces que sea necesario. Asumir que esa es nuestra responsabilidad, desde hacerme cargo de mis emociones, aprender a gestionar mis emociones, aprender a gestionar porque es la base, lo emocional es la base. Es la base, si aprendemos a gestionar nuestras emociones, aprendemos a gestionar nuestra vida. Es así, aprender a gestionar nuestras emociones, llevar la atención a aquello a lo que sí me hace bien, llevar la atención a aquello a lo que sí necesito ir creando en mi vida, tratarme con amor, tener una mirada amable y compasiva a mis circunstancias vitales, a lo que he creado para mí, a lo que me está sucediendo, a las circunstancias actuales, una mirada amable, desde la crítica no vamos a resolver nada, cuando estamos en la crítica no estamos en el adulto, ¿se acuerdan cuando hablábamos del niño y hablábamos del adulto? Desde la crítica no estamos en el adulto, desde la crítica estamos en el niño, estamos en la voz de mamá o estamos en la voz de papá, que nos dicen lo que está bien y lo que está mal, en el adulto no hay crítica, hay oportunidades, ¿sí? Solo la transformación solo habita en el momento presente y el adulto solo habita en el momento presente, invitarnos a colocarnos en esa adulta que puede crear las circunstancias de su vida desde una mirada mucho más amable. Así que, para mí personalmente, eso es como lo más importante, ¿no? Esa mirada que pueda diferenciar la parte más infantil, la parte más niña, donde me voy a ese pasado que no tenía recursos y la parte más adulta en la que elijo que me quiero quedar aquí, que quiero crear mi vida de acuerdo a lo que es coherente para mí en este momento. Y eso es base para la salud, ¿sí? Eso es básico para la salud emocional y para la salud mental también, ¿no? Es básico poder creer que yo puedo gestionar mi vida, sentirme confiada y en confianza que esto va a estar bien, ¿no? Que yo voy a poder gestionar mi vida y eso es un caminito. Así que, bueno, desde Grace Noé y aquí con Antonio las invitamos a que se miren un poquito, ¿no? Y miren su mundo emocional y empiecen a tomar decisiones que tengan que ver con una vida más amable y más acorde con sus valores.